¡A la Lástica! El KMRT, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican con paz? Trabajamos de empresarios Tienen cifras de mañosos ¿A qué se va a revisarlos? Les hallaron un papel Y una bolsita banchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Y ya con eso descubrieron Que la croca iba cargada Y de sol y de sol a comprar amor Alguien nos va a escuchar Digo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hay una llamada Se van a quedar mirando Salud por la gente de Durango Sacataca, Michoacán, Sonora, Sinaloa Guanajuato, ¡animo! Y el señor empresario Se le sacó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Si el señor con mucho gusto Se llama Vieques Carrillo Van aquí dando redajo Porque no habían avisado Déjenme la contraseña Déjenme la contraseña Y váyanse con cuidado Llegan al águila blanca Ojalá y viva cien años